El puerto de Bilbao, situado en una posición geográfica privilegiada, es uno de los centros logísticos más importantes en la ruta atlántica, con cerca de 3.000 buques al año y más de 30 millones de toneladas. Un enclave económico con una larga tradición marítima e industrial, una ciudad dinámica, donde tecnología y servicios se ponen a disposición de la industria y el comercio. El puerto de Bilbao ofrece importantes ventajas competitivas a la industria y es un enclave ágil y flexible. El País Vasco dispone de una completa red de plataformas logísticas e infraestructuras de transporte que refuerzan la posición internacional de la Darsena Vasca. El puerto de Bilbao cuenta con conexión ferroviaria directa con los principales puertos secos del Estado, así como conexión directa con la red de carreteras. Dotado con las instalaciones más modernas y funcionales, el puerto de Bilbao está preparado para todo tipo de mercancías, con una gran oferta de servicios marítimos. Con muelles de hasta 32 metros de calado, el puerto de Bilbao dispone de terminales destinadas al tráfico de materiales industriales, tanto líquidos como sólidos. Entre las industrias instaladas en el puerto, destacan la planta de gasificación Bahía de Vizcaya Gas y la planta de fabricación de torres eólicas de Aisea Wind. Productos manufacturados, productos siderúrgicos, papel en sus distintas formas, cargas especiales, camiones con mercancía, se manipulan en sus terminales de mercancía general Rorro y Lolo. Entre las empresas estibadoras destacan los grupos marítimos Verge, compañía Toro y Betolaza y SLP. La terminal de contenedores, gestionada por Costco Shipping Ports, ofrece una operativa intermodal con alto nivel de automatización y con una capacidad de manipulación de un millón de teus. El puerto de Bilbao encara la parte final de su ampliación con tres nuevos muelles para ganar 600.000 metros cuadrados. Para los cruceros, el puerto de Bilbao ofrece tres muelles, que suman más de un kilómetro de líneas de atraque y dos modernas terminales de pasajeros. Un puerto con más de 700 años de historia, dotado de instalaciones modernas y funcionales, preparado para todo tipo de mercancías y pasajeros. El puerto de Bilbao es su puerta de entrada a mercados europeos.